Dime, baby. Dime, ¿qué haces? ¿Tú me oyes? Aquí, aquí, en la casa. ¿Tú me oyes? ¿Tú me oyes? ¿Y tú me oyes a mí? ¿Escuchaste el álbum? Sí, estoy escuchando el álbum ahorita. Se me friso la computadora. Yo, Rechu, vay a escucharme. Como ahora mismo. ¿Qué haces? Yo no, aquí. Estoy quiqueando aquí con los fans. Yo no he hecho uno hace tiempo. Hace tiempo. Mira, los fans necesitan otro tema. Ellos lo necesitan, pero ahora. Ellos no pueden esperar para eso. ¿Oíste? Para todos los fanáticos que te digan que eso lo necesitan. Eso, eso va. Vamos a sacar otro número uno. Yo. Eso va a pasar por los fanáticos, pero vamos a hablarlo bien claro. Lo más cabrón que sabe que lo más vergüenza es la que mucha gente va hablando sobre la situación. Y la que lo puso claro ante todo el género. Y mucha gente fue una mujer que fue Nicki Minaj. Una mujer, una mujer tuvo que ponerse el pantalón de hombre para... Metiendo la calle en cosas de artistas. Que aquí nosotros en Puerto Rico no somos abusadores. No somos matacantantes. Ni nada por el estilo. Aquí solamente están haciendo dos o tres llamadas anónimas para alterar el pánico. Para alterar el pánico. Y hacernos lucir a nosotros aquí en Puerto Rico a nivel mundial con unos abusadores. Y nosotros aquí no somos abusadores. Nos dieron la oportunidad de que un evento de Miami, Premio Juventud, se lleve a cabo aquí en Puerto Rico. Y van a venir a cagarle así. Ustedes ni culo son no dejadores para que están hablando mierda. Mañana vamos para Premio Juventud. Le gusta a quien le guste. Y le duela a quien le duela mamabicho. ¡Sano! ¡Sano papi! ¡Sí! Y que se ve en el frente. ¡Marlin! ¡Dejen de estarme! ¡Claro! Me la caigo. Tú sabes que nadie de Puerto Rico te ha apoyado a Asistina y nadie. Yo sí lo voy a apoyarle. Bueno, tú no, pero yo sí. Pues yo vas a buscarle. Por favor, me lo busco. Por favor, me lo busco. Por favor, me lo busco. Por favor, tú sabes que a mí le gusta el problema. Que le caigan todo. Voy a Asistina. Escucha, escucha, escucha. Voy a Asistina y Asistina y apoyo Asistina y grabaría con Asistina. Y viajaría con Asistina y me quedaría en el hotel con él y yo a fuego. ¡No importa, pues! ¡No importa! ¡No importa! ¡Sistina y la bestia! Voy a Asistina y... ¿Qué pasa? ¿Tú no lo hagan al censo? No, papi, yo no estoy mal. ¡No, papi! ¡No, papi!